¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, el Secretario de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura. Jorge Nuño habló de esta importante reforma constitucional que plantea el presidente para que toda la red ferroviaria, la que se utiliza para los trenes de carga, se convierta en trenes de pasajeros. Puede haber una coexistencia entre ambas vertientes, pero con la prioridad de los trenes de pasajeros. Más de 18 mil kilómetros de vías que estarían a disposición de los mexicanos. Hay mucho interés ya de algunos empresarios, algunas empresas en participar y esto nos ayudaría bastante porque la movilidad no sería solo a través del automóvil y para ciertos sectores a través de avión, sino a través de los trenes. La infraestructura está, pero el régimen neoliberal nos había negado los trenes de pasajeros. Prese a todos los obstáculos, hoy México vive una cuarta transformación renovando el impulso en el tren de pasajeros y renovando este servicio. Si bien este servicio se detuvo hace 30 años para preponderar el transporte de carga, hoy el Estado mexicano renueva el trayecto y retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias que son de la Nación para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Actualmente contamos con 19 mil 900 vías asignadas y concesionadas, de los cuales mil 868 ya son vías de servicios de pasajeros. A estos mil 800 habría que agregarles también los casi más de mil 500 kilómetros del sistema del corredor del Istmo y del sistema que se conocía como el Chiapas-Mayap, y además de que ya están incluyendo el Tren Maya, el Insurgente y otras líneas turísticas. El cambio de rumbo del sector ferroviario en nuestro país consiste en aprovechar estos 18 mil 32 kilómetros de vías y las vías principales de carga que ya tenemos para utilizarlas también en servicios de pasajeros.